Hoy es un gran día porque simplemente quise que lo fuera Brindando con chupitos de nostalgia Un televisor es el cristal ahumado de la realidad Elefantes que se balancean en tu conciencia Quizás las lágrimas para el tercer mundo Sean un puñado de sonrisa Quizás pueda borrar de mi pizarra tu verdad escrita con tiza Existen barrios donde balas suenan como indesables caricias Donde es ficticia no es el protagonista Vonte a practicar como un corista jodido puto fascista Goteras que entran por el alma junto a varios nervios que dilatan Pues mi estómago anda harto de tantas latas Mi cuerpo abandonado entre las ratas La luna una bella buda barata Revolcándose con sueños de cloacas La plantación de tu vecino vale lo que tu carrera universitaria pero en kilo Hazle un pedido y añade a los sentimientos los bardos perdidos Morinos giran vientos de otras partes el odio se reparte Mientras tu novia solo piensa que contigo llegará a casarse El esqueleto del hambre tirado en un desguace Seres que se deshacen enemigos que no tienen tan claro hacer las paces Disfraces son ámbulos compases complace a quien verdaderamente por ti hace Dícese de todo aquel que es fuerte y flexible ante lo humilde Las raíces que no cambian el peinado ni en remise Despréndete de convicciones con contenido fácil Cambiando los pasos del funky Yankee eres pentagrama muerto El intento de cambiar el proceso de crecimiento Sigo siendo esa tía que firme de pensamiento Azotan disciplina al tiempo afincado en un propósito espiritual inverso Llevándole el peso a las manos decidí el aspecto El coraje de no prestar atención a lo incorrecto Como una especie de yoga Especies que ahogan desequilibrio interno Como fiarse de la luz del inventor en oscuros sujetos Capaces de cambiar hasta el ausento Y crédulo no dependo de un péndulo Si estoy fuera del círculo es porque me sobran óvulos Si albergo un lugar Calle sus putas bocas Las palmas underground Canciones que dejaron tu cuerpo pegado al tello Mis tres botellones amanecidas conciertos Dios rebuscando en el cerebro de unos cuantos pasos Del amor al odio Estrés, fatiga, insomnio Me verás volver en los yes que serán capaces de anular al sol Tú busca el callo de cartón Soy la embolia emigrante lejana de la imaginación constante El aguante de un rechalcado pulmón deteriorable Es estado de descomposición la intuición de un cadáver La vida sin paredes desnudando el hambre La otra cara del éxito la del camino Rumbiendo engordando de sabiduría Mi envejecimiento inepto Sois todos buenos arquitectos del desprendimiento El auricular estropeado en estos tiempos El último pétalo de una flor culpable El último pétalo de una flor culpable ¿Quieres calmarte escuchando las metáforas De cualquier que ponga un nervio a lo que siente?